Ya no quiero seguir escuchando esto, Gurlu. Anda, entra. Mira quiénes son. Gurlu y su esposo Zihan. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Bienvenida! Buenos días. Es un día grandioso para hacer una entrevista. Sí, sí. Es un lindo día, ¿verdad? Tienes razón. Vayan al gimnasio, Gurlu. ¿Zihan? Hola. 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 Ya que están aquí, me gustaría pedirles que se tomen una fotografía. ¿En serio lo dices? ¡Claro que sí! Entonces, el caballero debería de estar en medio de las dos. Se arruinas esto también. ¿Y qué arruiné? Ah, sí, claro. Háblate la entrevista que hacías mientras tu madre me envenenaba. Señora Gulfen, ¿podría acercarse un poco más? Solo sonríe. Ah, espere, espere. Nos hace falta alguien más. ¿Quién es? Hace falta la madre de Gulfen, señorita. Ah, gurlu, eres tan encantadora y tan graciosa. Ahora está descansando y no quisiera molestarla. Hablaremos de eso después. El señor Kunait me ha dicho que tiene una relación cercana con su madre y que la ha perdonado. Una de las cualidades más interesantes que tiene ella es su compasión, es verdad. No tienes idea cuánto te odio. Sí, así es. ¿Sonreían? Gracias, con esto ya es suficiente. Ya que está aquí, me gustaría hacerle unas preguntas, por favor, señora. Ay, me encantaría, pero tengo que ir a limpiar. ¿Disculpe? Vamos, gurlu. Nos vemos luego. Hasta luego.